Bueno, este reciente estudio de colegas británicos demuestra o ha confirmado lo que ya presumíamos que los microplásticos están presentes en la cadena alimenticia del ecosistema antártico y esto es muy preocupante respecto de la presencia de este microplástico de pequeño tamaño en el CRI. Ya se sabía que la presencia de microplástico en las aguas del océano austral, principalmente en la zona de la península antártica y el arco de Escocia, ahora esto demuestra que el CRI está, con ese microplástico que está presente, lo está comiendo, digamos, y estudios anteriores han demostrado que ese microplástico ingresaría al CRI. Este es capaz de microfermentarlo y pasarlo a un microplástico de menor tamaño que se llaman los nanoplásticos. Y esos son muy, muy fáciles de poder ingresar ya a los tejidos o al organismo. Recordemos que los pingüinos, las ballenas, se alimentan de CRI. Bueno, como programa antártico nacional, ya hay varios proyectos que están realizando trabajos sobre microplástico, sobre contaminante emergente, y nosotros como Instituto Antártico estamos tratando de liderar, digamos, a nivel latinoamericano, junto con otros programas latinoamericanos, ver cómo podemos disminuir la producción de plástico en las bases o estaciones antárticas. Porque muchas de las fibras que se encuentran vienen de la ropa. Esa ropa se lava en Antártica en las estaciones y, bueno, sabemos ya que muchas de las plantas de tratamiento no están adecuadas para poder retener o captar, digamos, y eliminar estas fibras de microplásticos que vienen de la ropa. Por lo tanto, hay medidas que se tienen que trabajar y una de ellas es ver si podemos, en algunos casos, disminuir la cantidad de ropa con alto grado de microplástico, poliéster o poliamida, etc. Sí, también estamos preocupados de poder monitorear y evaluar la presencia de plástico, de basura, y también de microplástico en las zonas especialmente protegidas, las cuales está a cargo Chile, tanto en zonas especialmente protegidas que son terrestres, que tienen una conexión por el borde costero, como también marinas. Esto para nosotros igual es importante para poder tener elementos, digamos, de decisión respecto del impacto que está teniendo este tipo de contaminación en el ecosistema antártico. Gracias. Gracias. Gracias.